¡Ey! 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 Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo Penta Iglesias, aquí yo os comentando. Aquí estamos de nuevo en una nueva versión de Pro Tips and Tricks, como diría Shib HD. Aquí os voy a traer, no es un consejo general del juego, sino dos consejos sobre dos personajes, uno es Kaylin y el otro Lee Sin. Empezamos, para Kaylin vi en el carry AD de Taipei Assassin, Bibi, que utilizaba una táctica muy buena que servía tanto para pokear como para mantenerse en una posición segura. ¿Cómo lo hacía? Con la Q y la E, tiraba la Q y la E inmediatamente, se ponía en primera línea, tiraba la Q y la E, hacía daño, pokeaba espectacularmente y a la vez se alejaba de los enemigos con la E. Como vais a ver aquí, hay que hacerlo con smartcast porque si no nos sale muy bien. Vamos a ver Q y E, ahí lo tenemos y aplicamos tanto la E como el daño de la Q. Es muy útil. Y el otro es el uso de Lee Sin, que este lo he visto yo en un vídeo de hace tiempo, pero que puede seguir funcionando sobre todo si tenéis muchos problemas en los Lee Sin novatos, en aislar a algún enemigo, algún carry AP, algún carry AD, podéis utilizar esta táctica. Es lanzar una Q cuando se inicie la T-fight, acercarnos a melee, meter la ulti instantáneamente. Cuando lo alejamos o lo apartamos del equipo enemigo, volver a lanzar la Q para que este efecto se repita. Esta táctica es, yo lo diría, bastante avanzada porque normalmente la gente lo que hace es meter la Q y inmediatamente después saltar. Pero podéis sacar muchísima ventaja con ella porque si ponemos, por un si acaso, estamos en la jungla y conseguimos meter este combo bien, prácticamente es una muerte asegurada para el equipo. Veis aquí, lo he hecho otra vez, Q, metes ultimate, saltas otra vez la Q y lo tienes enemigo, carry aislado y muerte segura en caso de no tener flash. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.